¿Quién me rompió en esa conferencia de prensa? Lolo, eso le iba a preguntar yo a Lolo, porque una muy conocida tuya llegó al final de la conferencia... Ahí está, mira, mira, ahí está. Mira quién está ahí. Oye, muy vistosa, la chaqueta era bien vistosa. Raquel, lo cierto es que se tomó la rueda de prensa. ¿Cómo fue eso? Oye, con el mismo vestido plateado de los años 80. No, otra versión. La misma tela. Ella iba invitada por su matinal, obviamente, para que hiciera una serie de notas. Y ella salió por la Quinta Vergara, iba por un pasillo y ella escuchó cierta conversación. Y de ahí se fue directamente a la rueda de prensa para ver si esto... Oye, no, no era fácil entrar ahí. Y yo estuve ahí y no era fácil. Y si no estaba acreditando... Pero la Raquel... Raquel Argandoña necesita acreditación para entrar en la locación. No, basta por su carné y su cara. Su carné y su cara, ¿verdad? A mí me encanta el rictus que tiene Lolo Peña en este momento de su cara. Pero yo los invito a revivir ese momento porque a lo mejor usted se lo perdió. Pero esto fue lo que sucedió en la conferencia de prensa de Jani Dueñas y la irrupción de Raquel Argandoña. No, eh. Yo tengo entendido que la producción te dijo más de cuatro veces si quería retirarte del escenario. No, eso no es real, que no tenía contacto con la producción durante el show. Yo te digo que sí. ¿Tú pensaste revertir tu rutina para que el público la aceptara? Uno siempre piensa en eso, Joaquel. Si tú estás haciendo tu pega, estás tratando todo el tiempo de remarla. Porque cuando uno ve que hay una oportunidad de darlo vuelta, mira, es como una metáfora deportiva. Cuando tú veis que hay una oportunidad de darlo vuelta, voy a tratar de darlo vuelta. Cuando ya caché que no, ahí fue que yo dije como, oye, más encima estoy sola acá y nadie me viene a sacar. Que fue un poco un llamado a mis amigos animadores, a Martín y a la Marí, que me vinieron a ayudar. Pero yo no hice eso antes porque yo quería hacer lo que yo hago, pues quería ver si lo lograba. Fue un desafío para mí. Ok, Jani, muchas gracias por estar con nosotros. Mientras lo estaba haciendo, por supuesto que pensé que lo podía repetir. Si no, no lo hubiera hecho, querida. ¿No lo sabías tú que después de esta irrupción hay bienvenidos de todas, Raquel, por esta...? ¿Por cuántos días? La castigó, la castigó. La castigó en la mañana. Sinceramente, yo creo que es parte del show, porque ella, primero que nada, a lo mejor no tenía que estar ahí, supongo. Porque el bienvenido, le dijeron, anda, métete ahí, entre medio. No era una periodista acreditada, claro, sola no llegó. Lo hizo un poco bajo el comando, digamos, del grupo de trabajo, el Canal 13, es el que está transmitiendo el festival. Le dijeron, anda, porque hay que hacer algo, hay que moverla. Lo que se dice es el contrato. No fue una. Dice que el bienvenidos jamás le pidió eso. Y ahora yo, claro, la teoría que tengo es porque tú sabes que hace unos días atrás, Hany había hecho un comentario a través de Twitter contra Pati Maldonado y Raquel Argandoña. Mi pregunta, tú que conoces a Raquel, al revés y al derecho, para arriba, para abajo, para el lado, para el otro. No, la conoce, la conoce, la conoce. Ah, ya, sí, es verdad. ¿Ella es de tomar vendetas personales e ir, digamos, de mutuo propio a hacer esto? No, yo creo que le dijeron, anda ahí, creo que inclusive... ¿Tú crees o estás...? Yo creo, porque no me permito decir... Yo creo que le dijeron eso, porque estando el festival transmitiendo su canal, bienvenido está su animador. Entonces, obviamente, tenía que ser acto de presencia. O sea, no fue una arrancada de tarro. Yo creo que no. Puede ser porque ella... ¿No quiero mandar a Nachito Pop, mejor? Es que era, entre comillas, era lo lógico, por eso yo quería preguntarle a Lolo. Raquel no da puntada sin hilo. Y lo que tengo muy claro es que tampoco se inventa nunca las cosas. A mí que si ella escuchó, le dijeron que alguien de producción debió decirle esto a la Hany, yo voy a creer que es cierto. Sí. Y que ella seguramente lo utilizó para... Me da a mí la sensación, ¿no? Porque efectivamente, vosotros lo habíais dicho, entrar a la rueda de prensa, hay que estar acreditado, tienes que pasar un control de puerta... Pero a ella qué le importa estar acreditada, por favor. Sí, pero te digo que no es tan, entre comillas, tan fácil de ir a hacer su show y ya está. Estamos ya por el equipo de la manera. Que ella fue con Lolo de él. Y aparte...